La hoguera de pie, que tanto alumbra No se Vamos a probar A ver Que tanto alumbra No esta mal Me gusta, me gusta Y esto que es Ya, aquí tambien vamos a poner una hoguera de pie Ya puedes dormir o no? No se, dame un rato Necesito piedras Otra hoguera de pie, perfecto Epa, he visto algo Hmm Vamos a investigar Debo un momento Ya Podemos investigar, si Pero, adonde? Adelante Hacia adelante vamos Vamos Pero entonces como se supone que Por aqui se puede entrar Por donde? Por aqui ven No creo que vamos Ah Vamos, 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 vamos Espera que voy a Voy a mezclar Cuántas telas Tengo Cuántas telas Cuántas telas Oh Shit Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Oh Oh Joder Esos hacen perdido daño Si, si, perdón, perdón Quien es, quien es, quien es de que? Me he quemado yo Me he quemado yo Me he quemado Perdón Es que Hay un policielago que ha salido Y me he hecho Me he hecho asustar Y Al asustarme Te he dado Al bien está cerca de mi Perdón Oh Un, un, un homúnculo Donde estas? Ahi, 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 ahi Ahi, 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 ahi Ahi, 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 ahi Ahi, 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 ahi Donde estas? ¿Dónde está? ¡Adelante! 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 ¡Se venían! ¿Dónde? ¡Adelante! ¡Ahí está! ¿No le ves jodiendo? ¡No! ¡Ahí está pues, wey! ¡No mames! Hmm... Entonces... Creo que... Creo que necesito esto por aquí. Ahora sí lo veo. ¡Ven acá! Hubo punch nuevo. Visha mi. ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡ eu no lo soy! ¡Sí, apáhá! ! ¡Eso es siempre! ¡Ah! 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 ¡Ah...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya, ya! no pasa nada otro 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 donde cuidado esas cosas esas cosas bebés ah vale vale al fondo están no te acercas mucho si no te van a saltar si 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 voy a intentar acercarme mucho se ha cansado un poco mi juego matalo 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 morido ahora las cosas bebés no las veo la verdad están allá al fondo ves allá ah si 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 oh vamos nos van a matar alguien está por aquí hay que matar primero ostia que susto donde está donde está abajo 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 voy a mezclar ya lo he visto ya lo he visto me avisa si viene a ver todavía no viene está atrapado va a matar ven aquí me cago a hacer que ha pasado que ha pasado que ha pasado que ha pasado agua estoy en agua me muero mica me muero me muero me muero deje a maia matalos Vamos a tomar una medicina Ten cuidado, ten cuidado De estos ya han asaltado Matalos, matalos, si te saltan ya puedes matar Aquí hay otra Ven, ven, esta matita Que he encontrado Vale, entonces Ya me va a saltar, me va a querer saltar Retrocede pewey Me ha dado, me ha... Me acabas de dar Vea este dicho, te matas con un golpe Ah, pensé que hubiese sido tú el que me había dado Déjame y reviso una cosa Agarro cosas... Agarro cosas... Tiempo, tiempo... A ver, sí Refresco, refresco Tengo un refresco Ah, ¿dónde están? ¿A dónde están? No, yo no me cabe nada Más bien voy a... Tomarme... Un aperitivo Dos... no... Un aperitivo Tabletas... Sí, creo que ya estoy Escucha más de vez... ¿Vamos por aquí o por ahí? Vamos por allá Vamos por allá Donde tú gustes Ya que... He muerto en el anterior O ahora Palo... Bebida... ¿Qué es esto? Alcohol... Alcohol... Palo... Palos... Pau... Ah, esto no se rompe Epa... Aquí parece que sirve la dinamita Dinamita, eh... Pero no tenemos Tenemos, creo Yo tengo ¿Tú tienes? Va, póngala... Aquí, aquí, aquí Bengala... ¿Dónde está mi dinamita? Bengala... Pierna Aquí está la dinamita Flipper Te lo voy a alojar aquí Espera... Yo, yo, yo... Yo le pongo una pierna Ya ¡Aaah! ¡Avejate, güefo! Pero dime pues Te he dicho Oh... Aquí hay que bajar ¿Qué lugar más hermoso? ¿Bajamos o vamos a investigar el otro de ahí al fondo? Wow... Tu voz está... Fuertísima Pero... ¿Qué otro de al fondo? ¿Qué? Vamos a buscar el otro, ¿qué dices? Ya, ya, ya... Ah, ya, ya... Ah, ya, ya... Ah, ya, ya... Igual un poquito de lechita ¿Dónde estás? Vamos... ¡Oye, otro bebé! Cuidado, 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 cuidado! ¿Dónde, dónde? Ah, vale... El fondo Ya, ya, matalo, matalo, matalo Ya está Mami, pues Por si acaso Jajaja ¿Qué pasará? Que me estello sabrá Puede ser mi gran noche Sigue por aquí, sigue por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí Esto... cae a este lado, sigue por aquí Oh, mira! Una pared Vámonos Volvemos Aquí, 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 aquí ¿Dónde? Ah, ya... Exacto ¿Quién lo descubrió? Yo lo descubrí ¿Quién lo descubrió? Yo lo descubrí ¿Quién lo descubrí? ¿Quién lo descubrí? Hmm... se me hace conocido Oh, shit... ¿Por dónde vamos? ¿Siguimos? Subimos, pa ¿Pero ahí de atrás? Eh... Ya lo veremos más adelante ¿Estás subiendo? Sí, sí, sí Ya, ya, ya He escuchado algo Uy, 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 uy ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡Suelta! 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 ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Tengo que mezclar! ¡Tengo que mezclar! ¡Ah! ¡Alguien me está matando! ¡Malditos! ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡Maricón! ¡No! ¡Es que estoy esquivándole! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Ya! ¡Tiene que morir este! ¡Que no venga el otro! ¡Que no venga el otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Atento! ¡Está buggeado! ¡Está buggeado! ¡Hostia! ¡La que me ha metido! ¡Uy! ¡La que me ha dado! ¿Le tiro dinamita? ¡No, no, no! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Ya le ha agarrado! ¡Uy! ¡Me está dejando sordísima! ¡Dale! 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 ¡Aaah! ¡Ya se ha desbuggeado! ¡Se ha desbuggeado! ¡Hostia! ¡Va! ¡Aaah! ¡Pero qué imbécil! ¡Otra vez! ¡Waah! ¡Pum! ¡Hostia! ¡Me ha encajado! ¡Uy! ¡Estoy en un toque! ¡Estoy en un toque! ¡Estoy en un toque! ¡Uuuh! ¡Dale! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¿Dónde? ¡Espellejalo! ¡Vamos a despellejarlo! ¿Después qué hacemos con él? ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo no tengo vida! ¡No tomarme! ¡Tomaste un analgésico! ¡Sí! ¡Pero me quedan dos! ¡Uff! ¡Pero depende! ¡Consumo alcohol! ¡Pues siguen litigando un poquito más! ¡Vale! ¡Uff! ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! ¡Aquí hay homúnculos! ¡Y hay para subir! ¡Buen chistumare! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No te preocupes! ¡Yo te voy a salvar! ¡Oh! ¡Hay dos! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado! ¡Cuidado! ¡Te está yendo! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se ha muerto este! ¡Sí! ¡Pero ahí! ¡El otro te estaba yendo! ¡Necesitamos huesos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya se ha muerto! ¡Bien! 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 ¡No, no, no! ¡Sons del piso! ¡No nos deja llevar! ¡Bien! ¡Bien! ¡ sino! no puedo llegar esto se podrá detonar esto no se tiene pinta de detonar tengo pinta si hay que llevarme estas caserolas lo de tono no no se puede por ahí nomás no se puede haber intentado si quieres pero yo creo que no se puede lo ves efectivamente no se puede vámonos hay que subir esta cuerda que me da buena espina una foto aquí epa vamos abajo bueno donde aquí aquí no puedo agarrar no sé por qué no puedo agarrar no, no me deja no, no me deja bueno vámonos ay perdón oye es que estabas metido en medio ahora si vámonos para arriba para arriba para arriba vaya 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 me ha gustado esta incursión a la cueva falta todavía falta que salgamos de aquí falta que salgamos de aquí no fue el otro camino y cómo vamos a salir yo ya no sé por dónde hemos venido yo sí yo no yo no, yo me he desavientado si no me das un mapa yo me he desavientado creo que haces la salida ya no nada no porque está tapado lo ha salido mmm vaya pues sí pues sí pero dónde estamos lejos, cerca no sé creo que cerca ¿volvemos? ves aquí hay más uy, volvemos, volvemos, volvemos me hace frío guay me ha dado rapidito oh oh estoy congeladísimo estoy congelándome baja, baja, baja haz una hoguera, haz una hoguera, haz una hoguera estoy bajando haz una hoguera quema tu hacha y te vas a calentar haz una hoguera ya, ya, vamos a quemar mi hacha ajá, ya pues ya no se quiere combinar ya no se quiere combinar te calienta ajá ¿qué pasa? calientame pero sigo, sigo frío vamos vamos hay que volver por el otro ah no, por aquí no, por allá vamos 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 no necesitamos huesos eeeeh perdón, hay que quemar hay una hoguera más adelante no me acuerdo dónde me voy a llevar este cuerpo por puro morbo nada más por puro morbo nada más yo te sigo, yo te sigo no se puede bajar no se puede bajar como que no como que no ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos exacto he podido bajar tengo hambre ¿qué puede pasar con mi cuerpo? estoy detrás de vos y tengo mi cuerpo jajaja esta cosa está tochísima pero a ver que depara esto en el futuro todo el futuro